Un millón de emociones, solo dos corazones Y una vida que compartir Fueron cinco segundos y cambiaste mi mundo Faltan miles historias para describir contigo Ven, 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 contigo quiero enloquecer No tengas miedo, me salve Atrévete, no lo pienses Ven, 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 contigo quiero despertar No tengas miedo de deltar No te detengas y dejarte llevar Báilalo 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 Cien por lo siento seguro Que encontré mi futuro Cuántas veces lo quieres oír Fueron cinco segundos y cambiaste mi mundo Si tú quieres, pasamos juntos su eternidad Ven, 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 contigo quiero enloquecer No tengas miedo, me salve Atrévete Atrévete No lo pienses Ven, 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 contigo quiero despertar No tengas miedo de deltar No te detengas Y déjate Y déjate Y déjate llevar mi amor Y déjate llevar mi amor Y déjate llevar mi amor Y déjame tu corazón Con ti no quiero despertar, no tengas miedo de deltar No te detengas y déjate llevar